Juanita Dicen que soy un bastardo, que tú eres una cualquiera No más porque soy el hijo de una madre soltera No dices quién fue mi padre, por eso son las peleas Antes de cumplir quince años, me violó un tal Zeferino Y aunque no quieres tu padre, son ironías del destino Los perros fueron testigos, cuando pagó su delito ¿Cuántas mujeres iguales le dijo? En el mundo hay como yo Son tomadas a la fuerza, les arrebatan su honor Nos llaman mujeres bravas, a tu tía Rosa y a mí No más porque nos cobramos, de quien me hiciera sufrir Y tú eres tan solo un niño, que tiene que ser feliz A mí me llaman bastardo, y a ustedes mujeres bravas Mejor que no tengo padre, contigo sobra y me basta Gracias por ser mi mamá, y luego corrido a abrazarla Gracias por ver el video